La UNA Nacional quiere informar a la población en general del operativo realizado en la frontera Tambo Quemado, entre Bolivia y Chile. Este operativo fue realizado de manera conjunta con el personal de la Policía de Inteligencia de Chile y personal de la Administración Frontera Tambo Quemado. En el operativo se logró el comiso de 35 cajas, en las cuales fueron identificadas en un bus de transporte internacional de pasajeros que se dirigía con destino a territorio nacional. El bus fue intervenido en el sector entre el complejo de Chúngara y el área de control integrado Frontera Tambo Quemado. Las 35 cajas en su interior contenían equipos celulares, tables, material de escritorio, ropa de mujer y EISO, como podemos observar en las imágenes, son un total de 944 celulares que se lograron comisar en este importante operativo. Y tiene un valor de más de 748 mil bolivianos. Destacar en este caso está siendo remitido a la vía penal, siendo que el responsable del ingreso de la mercancía tendría antecedentes en anteriores gestiones por el hecho de contrabando, lo que conforme al artículo 155 del Código Tributario se consideraría como un agravante. Estamos fortaleciendo el control en nuestras fronteras con métodos de controles no intrusivos, controles oculares y con permanentes operativos que se desarrollan. Estas políticas son la muestra del trabajo y compromiso que tiene el gobierno nacional al frente de nuestro presidente Luis Arce Catacora con proteger nuestras fronteras y la economía nacional.